Todas las batallas de Hulk son iguales. Algunas son emocionantes, otras hacen poca justicia a sus habilidades. Sin embargo, nos dan una gran cantidad de destrucción, desde combates uno a uno hasta el Grandolón enfrentando a muchos enemigos. Destraemos las mejores peleas de Hulk en el UCM de peor a mejor. Para quienes no han escuchado el efecto Worf, se trata de cuando el personaje más grande y fuerte recibe una paliza a manos de un nuevo villano. Así se demuestra a la audiencia que el antagonista no es ningún devilucho. Esto es exactamente lo que ocurrió en los primeros minutos de Avengers Infinity War. Hulk ataca a Thanos solo para ser golpeado hasta quedar inconsciente por el Demente Titán. Aun si obviamos el hecho de que esto no tiene sentido, considerando como superhéroes menos poderosos como Capitán América logran contener a Thanos, la duda dada al Gigante Verde se gana el primer puesto en nuestra lista. Más que nada porque el Grandolón nunca obtuvo la revancha. Peor todavía, apenas si lo vemos participar en la batalla final de Avengers Endgame. Someter a Hulk al efecto Worf es malo. Hacer que sea su última gran escena de combate en toda la saga del UCM. Eso es bastante lamentable. Avengers, la era de Ultrón comienza con el equipo reunido, ingresando a la base de Hydra en Europa del Este. Aunque no vemos tanto de Hulk durante la pelea como si vemos de otros héroes, lo que observamos es impresionante. Vemos como el Gigantón hace añicos al búnker de Hydra, poniendo incluso en riesgo a Hawkeye y Black Widow mientras aplastaba todo a su paso. También atestiguamos escenas increíbles, como la primera vez que Black Widow utiliza su técnica para traer de vuelta a Bruce Banner. En 2015, Thor Ragnarok, el héroe hace que Loki libere al Gigante de Fuego Sutur, quien cumple con su destino destruyendo a Asgard y a la malvada Hellen al proceso. Mientras Sutur destruye el Reino Dorado, Hulk regresa de su pelea con Fenris el lobo y nadie se molestó en decirle cuál era el plan, por lo que Hulk hará lo que sabe hacer mejor, destruirlo todo. O al menos lo intenta. Una vez que llega al puente Bifrost, Thor logra detenerlo para que no vuelva a atacar a Sutur. Es uno de los muchos momentos divertidos que nos brinda la dupla Hulk-Thork en Ragnarok. Por muy bueno que sea, admitamos que es un poco decepcionante, considerando que Hulk estaba por atacar a Sutur, siendo de las cosas que más nos gustó en el tráiler. Fue una buena broma y nadie podrá culparte si te quedaste esperando por un asalto entre los dos grandolones. Mientras los otros Vengadores combatían a Hela y su ejército de no muertos en Thor Ragnarok, Hulk tenía otra tarea. El gigantón verde se enfrenta mano a pata con la mascota favorita de Hela, el lobo gigante Fenris. Su batalla los mantiene dando golpes y mordiscos hasta caer de Bifrost al agua. Allí, el canino logra hundir sus dientes en la piel esmeralda del musculoso, pero el iracundo logra sentar un gancho que manda a la bestia directo al vacío. Es una buena pelea, pero nos deja deseando más. Cierto que vemos parte de la secuencia durante la batalla en el Bifrost, pero honestamente, pareciera que solo se molestaron en poner a Fenris en la película para que Hulk tuviera algo que hacer al final, mientras todos los demás personajes completaban su arco narrativo. El encuentro entre el pobre piloto de S.H.I.E.L.D. que abre fuego sobre Hulk durante los destrozos del Kelly Carrier en la primera película de Los Vengadores no clasifica como una batalla, pero sí es gracioso y nos permite conocer cómo se comporta el alter ego de Banner. María Hill ordena al piloto que dispare a Hulk y el grandulón se enfurece. Recuerden que esta es la primera escena de Hulk enfurecido desde 2008, y nos hace saber que la visión de Josh Whedon se ha propuesto presentar a esta versión del musculoso como mucho más poderoso que en entregas previas. Solo el hecho de que logra sobrevivir a la explosión del cazador y a la caída lo presentan como mucho más fuerte que en la película de 2008. Bruce Banner no quiere que el otro tipo se involucre en la batalla final de Avengers era de Ultrón, pero cuando Black Widow lo arroja desde un precipicio no le deja mucha alternativa. Una vez que él y la viuda están sobre la isla flotante en la que se ha convertido Sokovia, Natasha le dice que sea un héroe y él lo hace. Al principio no logramos ver mucho. Solo un par de tomas de Hulk aplastando robots de Ultrón hasta que el villano lanza su ataque final contra el equipo en el centro del pueblo. Allí es donde vemos a Hulk poner manos a la obra para destruir a los androides. Incluso llega a masticar a unos cuantos y, por supuesto, luego que Vision, Iron Man y Thor logran reducir a Ultrón, el musculoso verde aparece para conectar un puño que mandará al mecánico a volar por millas. Tan pronto se interrumpe el ataque de Hulk a Black Widow durante la primera película de Los Vengadores y se revela que el salvador de la dama es Thor, todos los fanáticos de Marvel sintieron gran emoción. ¿Quién no estaría ansioso de ver a estos personajes enfrentarse hoy día con la tecnología digna para tratar el encuentro? A diferencia del desastre que vimos en el 88 con el regreso del increíble Hulk. La pelea está llena de momentos increíbles, siendo quizás los mejores de ellos cuando Thor arroja su martillo directo al rostro de Hulk o cuando el grandote intenta levantar en vano a Mjolnir. Durante casi toda la pelea vemos al hombre verde dominar al hijo de Odín, pero de verdad no tenían tanto espacio en el Helicarrier para enfrentarse con todo lo que tenían. Sin contar el breve montaje de recuerdos que vemos al comienzo del increíble Hulk, nuestro primer momento de Hulk furioso en el UCM lo vemos cuando Bruce Banner es acorralado por un grupo de compañeros de trabajo hostiles en la planta mientras trata de escapar del equipo de fuerzas especiales liderado por Emil Blonsky. Esta secuencia parece más de una película de terror. Vemos como Hulk aplasta sin misericordia a los soldados con sus propios puños verdes, sin que se muestre en escena más que la sombra del gigante. Esto hace que se vea todavía más poderoso antes de aparecer frente a Blonsky y arrojarle una elevadora. La batalla de Hulk y Thor durante Thor Ragnarok ya es un clásico. Es hermosa de ver, divertida con los recursos que evoca sobre la rurur de Natasha y la paliza de Loki y los Vengadores, y le da a estos dos la oportunidad de probar de qué están hechos. Tendría un lugar más alto en nuestra lista si no fuese porque carece de sentido. La pelea solo sirve para presentar un nuevo poder de Thor y para hacerlo mandar al traste todo lo que sabemos sobre el UCM hasta ese momento. Hulk domina completamente a Thor durante la batalla en el Helicarrier y la única oportunidad que tiene el dios de atacar es cuando invoca a Mjolnir, el cual fue hecho añicos en Noruega para el momento de su encuentro en Sakaar contra Hulk. Por lo que hemos visto sobre la fuerza de ambos contrincantes en el pasado, Thor no debería ser capaz de aguantar hasta el momento en el que tiene su visión de poder proveniente de Odín. Es una batalla divertida, pero lo sería más si tuviese sentido. Sí, es un poco exagerado llamar a la paliza que le da Hulk a Thor en la primera película de los Vengadores una pelea, pero vamos, es muy graciosa. Es también un momento clave para entender al personaje. Hulk no juega bien con otros. Thor puede que esté de su lado en ese momento, pero para el musculoso no significa que sean amigos. Solo hace de Thor alguien que no está siendo destrozado demasiado. Aunque he tenido bastantes peleas con otros hasta ahora, el UCM nos ha mostrado solo una gran contienda de titanes entre Hulk y uno de sus más poderosos adversarios. Abomina Sion, quien se mide ante el verde musculoso al final de la película, el increíble Hulk. Si estás dispuesto a darle una segunda oportunidad a esa película, verás que la batalla final es una de las espectaculares jamás vistas en pelis de superhéroes. Abominación inicia más fuerte que nuestro protagonista, pero Hulk continúa enfureciéndose con cada golpe recibido hasta sobrepasar sus límites. Al final somos testigos de la primera vez en pantalla grande, que el gruñón dice su célebre frase. En los cómics, el adversario más persistente del Grandulón Verde no es un supervillano. Es el ejército norteamericano encabezado por el general Thaddeus Thunderbolt Ross. El increíble Hulk nos presentó un ejemplo de estos conflictos cuando la milicia acorrala a Banner en un campus obligándolo a transformarse y destruir todo para escapar de allí. ¿Y a destruirse, va? Aunque esta versión de Hulk no demuestra la cantidad de poder físico que en otras entregas, la batalla nos enseña exactamente qué es capaz de resistir. Apenas si siente las balas, incluso las armas supersónicas de Tony Stark solo logran enfurecerlo más cuando ve que Betty está en peligro. Incluso vemos un preludio sobre lo que sería Capitán América cuando Emil Blonsky trata de enfrentarse a la criatura bajo los efectos del suero de los supersoldados y es lanzado a unos árboles por su osadía. La épica tunda que le suministra Hulk a Loki al final de Los Vengadores es un momento de referencia para la saga del infinito, y es también por mucho una de las escenas más graciosas en todo el UCM. Lo cómico es justamente lo que hace tan memorable esta escena, pero de hecho sirve para proporcionar un desenlace perfecto para uno de los temas principales en la película. Oímos de personajes no superpoderosos como Nick Fury que el mundo está luchando por adaptarse a la presencia repentina de estos supersoldados y dioses del trueno en la sociedad. La machacada repentina dada por Hulk a Loki es la ilustración perfecta de lo que Fury se refería. No solo estos héroes se han convertido en personas que no pueden ser igualadas por humanos ordinarios, ni un alienígena autoproclamado dios puede competir con ellos. A muchas personas no les gustó la película de Avengers, era de Ultron por distintas razones, pero la batalla entre Hulk y Tony Stark, a bordo de la armadura Hulkbuster alias Verónica, es definitivamente una de las mejores secuencias de acción en todo el universo cinematográfico de Marvel. Si bien la idea de que Stark desarrolló una armadura específicamente para combatir a Hulk proviene directamente de los cómics, los cineastas decidieron añadir algunos detalles que aportan mayor sentido a la trama. Por ejemplo, está el hecho de que Tony debe mantener el traje en órbita mientras no lo está usando para poder llamarlo en caso de necesitarlo. También están todas las características geniales de la armadura, como convertir los puños en una trampa que limita a Hulk por las muñecas para prevenir que lastime a alguien más. Aunque no gana, Hulk da una muy buena pelea y la disculpa de Tony cuando se da cuenta de lo molesto que está de su adversario es uno de los mejores momentos en toda la saga. Si bien la primera entrega de Los Vengadores reunió a múltiples héroes de todo el UCM, Hulk se robó el show durante la batalla final en contra del ejército de Chitauri en Nueva York. Destruye y aplasta a los soldados de Chitauri fácilmente, y es en definitiva el personaje principal dentro de una de las batallas más clásicas de todo el UCM. No solo nos muestran lo superpoderoso que Hulk es, sino que vemos un momento cumbre en la historia de los personajes, donde Los Vengadores pasan de ser un grupo de desadaptados con habilidades sobrehumanas a ser un verdadero grupo de superhéroes. Mira otro de nuestros videos haciendo click acá. Además, tendremos más videos de Looper en español sobre tus películas favoritas muy pronto. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de hacer click en la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias por ver el video.